ensalada, ah si es cierto, recuerdo que lo de los comestibles, a ver el reparto porque se me quejaban mucho cuando no les, compra pizza porque luego los niños tienen hambre darse un baño, bañate porfa, y tu, ya deja de dormir, tu usa el baño, ya llego el de la pizza y viene la pizza, señora pizzera, quien es ella, Laura Rato, Laura Rato, a ver, ay te asquea esta mujer, pues si a quien asquea, ya calmate, estate feliz de que ya tienes a tus hijos, ya deja de quejarte, atiende a la pizzera, pizza, que bueno, que rico, esta buena la pizza, quiero comérmela toda, pero, y tu que quieres, quieres tambien que te combine una pizza, pues tu eres la repartidora, no para, se supone que tu eres la repartidora y no debes comerte la mercancía, bueno, bueno, mi esposa se fue a trabajar, su trabajo recién, como se dice, bueno, como se le llama, así como que recién contratada, así que, ahí está, y termina hasta las 22 horas, y yo, a las 20 horas ya me voy a trabajar, ay cielos, si, Dios mío, como está la cosa cuando tienes hijos, eh, mmm, que rica pizza, ay, a mi ya se me atojó la pizza, pero no está muy, mmm, y te limpias con la pijama, cuando llegaran los niños del colegio, ay, hijos, esta se va a desmayar, y él ya se va a caer, oigan, se borren muy rápido los niños, ¿no? Bueno, no hay que quejarse, bueno, ahí vamos, mmm, que rica la pizza, mmm, mmm, a ustedes no se les antojó la pizza, bueno, viéndola así, como que no se antoja tanto, pero viendo esta que está acá, ay, mamá, cuánto daré yo por una pizza, aunque no de estas, porque están como que demasiado raras, pero, ay, qué bonita está la pizza, que me la quiero comer toda, ah, saca la basura, por favor, y esta vez no me la dejes tirada en el piso, y, a ver, hacer un avioncito, a ver cómo va eso, a ver avioncitos, ah, recícla, no, 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 sirve como diversión, a ver, jugar, y los niños llegan, ay, hijos, mija, aguas cuando llegues, porque no va a ser bueno lo que va a pasar, ¿no te importa?, a mí sí me importa que no, que no vayas bien en la escuela, hija, ¿estás bien?, porque necesitas dormir, urgentemente, ay, me preocupo por mis notas, ay, rayos, ya, se quedó dormida, hija, levántate, ay, mi hermana se volvió a quedar dormida, lo sé, preocupado, lo sé, preocupate luego, sé que soy el pésimo padre, pero no tengo para pagar un equipo de música, estoy jugando con mi hijo, y mi hijo ya se está divirtiendo, ay, qué bonito, ay, queda, y tú levántate, porfa, y duérmete si quieres aquí, porque no tenemos un lugar más cómodo para dormir, a ver, ¿podemos ya vender esto para poder comprarnos una cama?, una camita, una cama, ¿podemos comprarnos un sillón?, no, una cama, casi nos alcanza para una cama de estas, esta no hace que duermas bien, ay, hijos, están caras, en serio, cuanta más cara esté, pues más cómoda y más sueño te, te puede ofrecer, hijos, todo está caro, cuando tengamos dinero ya podemos pagarla, me advierto con mi papá, seguiremos jugando al calentamanos, oh, casi caes, vamos al calentamanos, ahorita nuestra hija, bueno, mi hermana, digamos, hermana de Manuel, pues está durmiendo, bueno, papá, juguemos otra vez, ah, sí, sé que los niños se aburren muy rápido, pero no se preocupen, es normal, recicla esto, a ver, Estela, es otra noche de agobio, los brazos de Estela están cubiertos de agua, sucia hasta los codos, atrás lavar los platos con una mano cada día más castigadas, cuando ya solo le queda limpiar un poco más, acaba la noche de Chef de Fromage, está desesperado en la cocina haciendo aspamiento con los brazos como una langosta cuando la echan a la cazuela, no sé ni cómo decirlo ahí, has venido un, un qué, un crítico y el personal, personal, así diría, ya se ha ido a casa, me ayudaría a cocinar, será Estela capaz de no provocar un incendio sin, se propone a, frente a los fogones, deberá seguir con las manos remojo, seguir limpiando o encender los fogones, seguir limpiando, Fretomagui reacciona adentemente ante la negativa de Estela, qué insolencia, exclama, visiblemente alterado, hace todo lo posible por preparar una buena comida, pero por algún motivo la langosta es escabeche, no está en su punto, como resultado el crítico queda decepcionado por, porque considera una comida anódita y promete escribir una crítica desfavorable, cumple su palabra y unos días después de que se publique su mordaz artículo, el restaurante cierra dejando a Esteli sin, hijos, mierda, y fue despedida, pobrecita, y llegas a casa sin nada, pues encuentra un trabajo, otra vez, pobrecita, ¿dónde está el esposo? ven aquí, ay, sí, lo sé, a ver qué dice aquí, ayuda a los deberes a Guadalupe, ay, qué recuerdo tan triste, a ver, charla con tu esposa que acaba de perder un trabajo, sí, pues hablamos de ñiquiñiqui después de haber perdido el trabajo, pues sí, eso ayuda, ay, ya, no, 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 no le digas eso a tu esposa, no ayuda el ñiquiñiqui después de que sabes de que tu esposa acaba de perder el trabajo, es un absoluto, no es un resultado muy bueno para que le digas, sí, hablamos de ñiquiñiqui, y te digo que por perder tu trabajo, eso pasa, te consolo con eso, no, a ella no le importa, al parecer le gusta, besuquear, a ver, besuquear, ven aquí, ven aquí, cariño, que te quiero mucho, y yo tengo que ir al trabajo, cariño, nos vemos, ven aquí, a ver, juega a calientamanos, podemos jugar, pues juguemos a las calientamanos, mientras el niño, que se vaya a dormir aquí porque, ya sé, duérmete, porque aquí es el lugar donde se llena más rápido la barra de energía, sí, los combos se sufren cuando no tienes fondos suficientes, pero así es la vida, como dicen algunos, hay que aprender a sufrir, pero, bueno, sí, hay que aprender a sufrir, pero no hay que exagerar, bueno, vamos a ver, jugar a calientamanos, es que eso divierte más que utilizar la tecnología, en serio, bueno, yo aunque lo intento, no me divierto mucho, pero aún así eso me recuerda a los tiempos en las que no había computadora cuando yo era niño, pero por lo menos, sí me la pasaba muy bien, bueno, ay, hijos, como eran las cosas cuando no había tecnología, pero cuando ya la tienes, pues, te diviertes aún más, pero no hay que dejar atrás lo que nos ayuda a divertirnos sin la necesidad de tecnología, así que por lo tanto, aquí vamos, úsalo y tú le pides a tu, come un poco de pizza porque ya te estás muriendo de hambre, cariño, ya dejamos de jugar a las calientamanos y ella que esté haciendo del baño, a ver qué dice aquí, a ver qué deseos tenemos, eh, ayudar con los deberes, a Estela, ayudar a, a Estela, digo, a Guadalupe con los deberes, deja la pizza en el piso y, ¿por qué le digo? Ah, sí, tiene que ducharse, bueno, pues cómetelo, no, 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 ahora por tirarlo te lo comes, cómetelo, no es por tortura, pero aún así, te comes lo que estaba en el piso, pero ya es asqueroso, bueno, ya deja de bañarte y ven aquí, y ayuda a Guadalupe con los deberes, y deja la pizza otra vez en el piso. Ah, hijos, estos deberes, ¿cómo los dejan aquí en las escaleras? Ah, hijos, ¿no los puedo vender? Así para no hacer nada, los deberes no se pueden borrar, hijos. A ver, otra vez, ayuda con los deberes a Guadalupe, no te vas al baño, ayúdala con los deberes, y tú, hijo, levántate y hacer los deberes. A ver, ¿qué dice aquí? Ganar una partida contra Estela, ¿y en qué? Para que jueguen a algo. Ah, sí, pero no tenemos algo como un lugar donde jugar, como un tablero de ajedrez, no lo puedo comprar porque no me alcanza. Y para jugar con otro sí, mi hijo, jugar. Ahorita jugamos, ahorita jugamos. Pero primero hay que hacer las obligaciones de... de la escuela. Ay, pobrecito. El niño está haciendo los deberes solo, mientras que a ella le están prestando mucha atención a ayudarla. Así se hace. Tienes que decir A es la A, la B es la B, como de bebé, y la de Aurora. No sé por qué, pero verlo a él haciendo los deberes solo como que sí me pone triste, pero su papá quisiera que esté, pero él tiene que trabajar para tener la papa. Sí, para tener la papa en la casa. Ahí está. A ver. Ah, esto va aquí. La A, la A, la B, la B, la C, la C, la D, la D, de dedo, y muchas cosas. Terminaste los deberes. Entonces vete a dormir, por favor. Ay, hijo, ya se pudrió la pizza. Límpialo, porfa. Y no te la comas porque... Ah, sí, limpia. No te la comas, porfa, porque si no se va... Se va a dar dolor de estómago. Ahí está, calientamanos. A ver qué... Bueno, pongamos todo esto aquí. A ver. Sigamos jugando en calientamanos, porque ya que... Así... Mejoramos la habilidad. Ay, mami, así se juega. Sí, eso. ¿Le gustó? A ver. A ver, qué nos dice ahora. Pedir ayudar a los deberes. ¡Ah, sí! Pues vamos a pedirle más ayuda a los deberes. Sí, podemos divertirnos sin tecnología. ¡Ja, ja, ja! Sí, podemos. Bueno, yo no. Ya me acostumbre. No, 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 no. Espérate. Pedirle... a Estela. Está bonito. Sí. ¿Me puedes ayudar con los deberes? Oh, claro, hijo. Te puedo ayudar. Pues sí, un padre debe ayudarle a sus hijos a hacer los deberes. Y cómo decirle que va... que va aquí, que va acá y... y bla, bla, bla. ¡Ah, papá ya llegó! Pues va a llegar muy cansado, así que quiero que... Quiero que se... se bañe. ¿Qué pasó? ¡Papá! Oh, qué bonito. Oigan, ya tengo dinero suficiente. Ahora ya puedo comprar una cama su... grande para... bueno, una cama para poder, este... hacer que mi hijo se duerma. A ver cuánto cuesta. Ya... ya se la puedo comprar. Aquí está, para que no se me quejen. Ya no tengo dinero. Y aquí... Ella ya durmió suficiente, así que por lo tanto... Que se sirva un tentempi. Unas papas fritas. Y tú duérmete. Y ya son las cuatro. ¡Qué pena usted duermes! ¡No! 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 ¡No!